El día 24 de diciembre de 2018, el día del accidente, el helicóptero Extra Alfa Bravo Oscar Noviembre, de acuerdo con la lista de equipo mínimo que establece el fabricante, no debió haber volado, debió haber estado en tierra. Es una falla enorme. Hay una información adicional del mayor interés. Los investigadores de la agencia y las autoridades de los países fabricantes de motores y de helicóptero confirmaron al término de las investigaciones que durante la inspección de los restos no se observaron indicios de materiales ajeno al propio helicóptero, no había aves ni pedazos de aves o proyectiles, ni evidencias de daños que acrediten que existió un posible acto de sabotaje o de explosivos. Esto fue un claro consenso de todos. El informe es prolijo en recomendaciones de toda índole a las agencias operadoras de los helicópteros, hacia la cultura del cuidado, del mantenimiento, hacia los operadores de los helicópteros, hacia las tripulaciones, hacia los talleres de mantenimiento y hacia la Dirección General de Aeronáutica Civil, hoy Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría.